¡Ahora! ¡Es la canción de los hipocampos! Esta presentación está dedicada a mi hermana, Martina. Todos sabemos que hace los mejores batidos de algas del mar. Pero, ¿sabían que también tiene una voz increíble? ¡Ven al escenario, Martina! ¡Sí! ¡Puedes hacerlo, Martina! ¡Deja que la música te guíe! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Miren! ¡Son los micrófonos que decoramos en Royal Isle! ¡Todos! ¡Suban al escenario! Todos somos estrellas, esta noche. Muchísimas gracias por invitarnos al Día del Cariño Marino. ¡Ay, nos divertimos mucho! Ojalá nuestros amigos de Wonderwood vinieran. Traigan a todos el próximo año. ¿Crees que podamos? ¡Claro! Mientras más compartamos, más cariño habrá. Tenemos energía para trabajar después de todo lo que comimos, así que vamos a ayudar a Maura a limpiar. Nos vemos en Wonderwood, hermanas. Ojalá se emocionaran tanto por ayudar en casa. Gracias a todas por ser tan amables con Flick y conmigo. Aunque desencantamos el reino del océano. ¿Estás bromeando? Nos recordaste el significado del Día del Cariño Marino. ¡Sí! Contarán muchas historias de nuestro equipo por todos los mares. ¡Que no se te suba la fama, eh! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Qué portal tan agresivo! Se siente raro volver a tener piernas y pies, ¿no creen? ¡Cierto! Pero me alegra mucho estar... ¿En casa? ¿Esto es... Wonderwood? ¡Buen trabajo, Flo! Creo que esto puede describirse como una cueva dorada. Y este es el brillo de los deseos. ¿Alguien más siente que la cueva nos está invitando a entrar? ¿O que nos atrae de cierto modo? Llegamos hasta aquí. El reino del océano cuenta con nosotras. ¡Vamos, equipo! ¡Guau! ¡El tesoro de las aguas de los deseos! ¡Miren esto! ¡Brigo de los deseos! ¡Brigo de los deseos! ¡Cuidado! ¡No vayan a desear nada por accidente! Aquí hay un exceso de botín de calidad. Pero ninguna perla arcoiris. Una de nosotras tendrá que desearla, pero... La reina fue muy específica. Los Enchantimals del reino del océano tienen prohibido volver a usar el brillo de los deseos. Si intentamos pedir algo, ¿perderemos nuestros encantamientos? ¡Este tesoro es una trampa! Hmm... La reina dijo específicamente que hablaba de los Enchantimals del reino del océano. ¿Cuál es la política del brillo para los Enchantimals de Wonderwood? Ella... no mencionó a Wonderwood. De acuerdo. ¿Cómo funciona esto? En teoría debes sujetarlo en tu mano y desearlo de verdad. Pero... El brillo de los deseos es poderoso. Si por accidente pides una gran cantidad de algas... ¿Y quién no querría eso? Acabaremos enterradas... ...en algas. Puedes hacerlo, Felicity. ¡Qué fácil! Concentrarse para un zorro es fácil. Espero... Un deseo... eso quiero. Perla arcoiris... ¡Yo te espero! ¡Lo hiciste! ¡Y no estamos cubiertas de algas! ¡Den! Lamento haber causado esto. Gracias, Felicity. Llevemos esto al centro de la ciudad ya. ¡Guau! ¡Esto sería perfecto para Maura! Pero... Esto está aquí por una razón. Devuélvelo, Bobbler. Antes de que... ¡Ya es tarde! ¡Naden! ¿Cuál es el color de esto? Y esa fue la última vez que... Padre Peacock dejó que Sage Skunk mezclara su perfume. ¡Oh! ¿Cómo estuvieron sus batidos? Exquisitos y refrescantes. ¡Gracias! No puedo creer que diga esto, pero creo que me gustan más las algas marinas que las zanahorias. ¿Puedo pedir otro? Nadar me abrió demasiado el apetito. ¡Otro batido en camino! Le gustan mucho a Maura. ¿Qué pasa, Martina? Maura siempre me da los regalos más elaborados. Como hace un año. Me dio un día de spa y cambio de imagen en Royal Isle. Y un vestido cosido por la costurera personal de la reina. ¡Oh, sí! Lo recuerdo. Volviste a casa luciendo tan brillante como una perla. ¡Fue increíble! Pero lo único que le di a Maura fue un collar hecho de almejas viejas que encontramos cuando éramos niñas. ¿Y qué tiene de malo? ¡Fue muy lindo! Comparado con lo que Maura me dio, fue muy simple, básico. Este año quiero darle algo digno de la hermana mayor, más genial y creativa de todas. Pero aún no se me ocurre que puede ser. El Día del Cariño Marino no se trata de los regalos. Se trata del cariño que nos tenemos y de compartir esa alegría juntas. Hmm, tengo una idea. ¿Por qué no compartimos tu problema, Martina? Con tantas tiendas en el océano, apuesto a que encontraremos el regalo perfecto. ¿Estás segura? Iba a llevarlas al parque acuático submarino. Ah, ah, después. Ahora tenemos que ir de compras. Amigos, vengan. ¿Flick? ¿Flick, Tidy? ¿Bubbler? ¿Bimmy? ¿Dónde están nuestros amigos? Dilo ya, Bimmy. No les diremos qué hablaste. Tidy y Bubbler saben muy bien que no deben ir al parque acuático sin mí. Y hoy, precisamente. Apuesto a que Flick tuvo algo que ver con esto. No sabe cómo comportarse. Lo bueno es que el día del cariño marino es mañana. Cuando los hallemos, tendremos toda la tarde para encontrar el regalo. ¿Y quién sabe qué descubriremos? El regalo perfecto está por ahí. Esperando que lo descubramos. No lo sé. Apenas la he visto desde que volvió al reino del océano. Ya fui a todas las tiendas y no encontré nada para Maura. Aunque ella ha trabajado todo el día en algo para mí. Me parece que el mejor regalo que ustedes podrían darse es tiempo. Mira, cada día es un regalo. Los momentos que compartimos con las personas también son regalos. Ese es el mejor regalo que hay. Lo entiendo. Pero es difícil ofrecerle tiempo a Maura cuando sus regalos son tan extravagantes. Quiero enseñarle a mi hermana mayor que la quiero tanto como ella a mí. Creo que lo sabe, Martina. Y no creo que ella quiera que te presiones tanto por eso. Haz una pausa. Tal vez cuando te relajes encuentres la inspiración. Mi estómago ruge. Podría beber otro batido marino. También yo. Vamos al Café Cueva Marina a refrescarnos. Nunca había ido a todas las tiendas en un solo día. Se merecen todos los batidos que quieran. Yo invito. Adelántense al café. Nuestros amigos y yo iremos después. Pero, ¿no vendrás con nosotras? Martina, debes descansar. Soy una coneja. Yo lo sé. Y como dijiste, ya fuiste a todas las tiendas de la ciudad. Mmm. Tal vez me faltó algo. Solo sé que el tiempo se termina y ya casi no hay opciones. Si no encuentro un regalo para Maura antes de la celebración, no creo que pueda ir al Día del Cariño Marino. Necesito un milagro. Oigan, chicas. ¿Y qué tal esto? ¡Oh! Pon eso en su lugar, ¿sí? Es lo más lindo y único de todo lo que hemos visto hoy. Por favor, Felicity. Devuélvelo. Ya. Yo solo quiero ayudar. Esta no es una perla ordinaria. Es un regalo de la reina Damiana. Nos recuerda la belleza que creamos al trabajar juntas. Eso suena muy... simbólico. No solo es un símbolo. La reina lo encantó. La magia de la perla encanta todo el reino del océano. Haciéndolo brillar e iluminándolo mientras todos nos queramos. Si la perla se daña o se pierde. O si la manipulan. Adiós brillos. Adiós luz. Bueno, ya está. La perla está donde pertenece. Aún llena de brillos y luz. No pasó nada. Yo... tal vez hablé demasiado pronto. Sí. De verdad era el jardín de flores más hermoso que he visto en mi vida. Ay, no puedo creer que no pude verlo. Y... ya estás lista. Wow. Perfecto. Me alegra mucho que ya hayas llegado, Pater. Sage me envió una foto de su última presentación anoche. ¿No es adorable? Está empacando sus cosas para venir. ¡Increíble! Perdón por llegar tarde. Flap y yo tardamos mucho empacando la ropa fabulosa que queríamos traer. Expresarnos mediante la moda es lo que hacemos. ¿Verdad, Flap? La autoexpresión es el tema del festival espectacular de Sony Saban. ¡Hola! ¡Hola a todos! Ophelia quiere vernos por el escenario. Está haciendo algo increíble que en serio tienen que ver. ¡Genial! Sí. ¿Qué crees que está haciendo? Ah, no estoy muy segura. Pero en serio, usar el bambú y las flores a la vez es... Ingenioso y elegante. Voy a usarlo ahora mismo. Esperen, amigas. ¡Hola! Ophelia, el espater peacock. Y Flap, por supuesto. Escuche muchas cosas increíbles sobre tu sentido de la moda. ¡Gracias! Hablando de moda, ¿acaso esto es una pasarela? No solo es una pasarela. Esto que ves es un super duper dispositivo brillante de la moda. ¡Oh! Lo diseñamos para que cuando pasen bajo ese dispositivo aparezcan brillos en su ropa por arte de magia. ¡Oh! Seidy, enséñanos cómo funciona. Miren esto. ¿Están listas? Voy a grabar esto para mi blog. ¡Y acción! Esto es genial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Uh-oh! Ese sonido no es bueno. ¡Ophelia! Hmm... Eso no es lo que planeé. ¿Qué pasó? ¿Estás segura de que ajustaste los siete tornillos brillantes? ¡Oh! No te preocupes. Yo me encargo. ¡Oh! No sé qué haría sin ella. ¡Ja, ja, ja, ja! Tornillos brillantes ajustados. ¡Ahora ya pueden expresarse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos que estar al menos en tres lugares a la vez! ¿No serían dos? ¡Oh, oh! Lo siento. Las luces no sirven. ¡Las luces del escenario no funcionan! ¡Ay, no! Eso es malo. ¡Significa que tenemos que estar en cuatro lugares a la vez! ¡Oh, hola! ¿Cómo podemos ayudar? Sí, podemos. Y luego la banda aparecerá y encenderemos las luces. No lo entiendo. ¡Qué decepción! No entiendo por qué no funcionan. Felicity, ¿intentaste conectarlas como te lo pedí? ¡Claro que sí! Sabes lo que pienso sobre la iluminación exterior. ¡Oh, oh! ¡Hola, amigos! ¿Venimos a ayudar? La buena noticia es que trajimos un nuevo sabor de pastelillos espectaculares para que prueben. Sabes que adoro los pastelillos, pero tenemos que arreglar las luces. Tal vez podría ser un sistema de cablado diferente. No entiendo por qué no funciona. El glaseado es delicioso. Tienen que probarlo. ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! Son hermosas, ¿verdad? Son... son brillantes. Oigan, un momento. Es el Jardín Mágico Centelleante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! 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 Estuvo bien que mi plan de iluminación no funcionara. ¡Sí funcionó! Hacerlo tú misma no significa que tengas que hacerlo sola, ¿verdad? Ahora cada flor es diferente. Igual que nosotras. ¡Este será el mejor festival de Sony Sabana que hayamos hecho! ¡Guau! Y tal vez, si trabajamos juntas, no tendremos que estar en tres lugares a la vez. ¿Sabes? Tienes razón. ¡Ay, no olvide el ensayo con la banda! ¡Tengo que irme! ¡Espectacular! ¡Guau! ¡Ah! ¡Hola, mis nuevos amigos! ¡Mamá, ya me levanté! ¿Qué? ¡Adoro la gimnasia! ¡Soy Camila Kangaroo! Y ellos son Tom, Joy y Satchel. ¡Hola! ¡Hola! Sadie nos envió para llevarlos al Jardín Mágico Centellante. ¡Sí! ¡Qué emoción! Llevaré mi mapa. Tenemos que ir por Esmeralda, elefante en el camino. ¡Esmeralda! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Ahí están! Soy algo tímida cuando conozco a alguien. También Graceful Pruney Mammoth. Descuida. Todos somos un poco tímidos a veces. Menos Felicity. Sí, soy como un zorro en una tienda de porcelana. ¿O era un toro en un gallinero? Ah, bueno, eso ya es agua pisada. Me alegra mucho que vinieran. ¿Quieren refrescarse en el Pozo de Agua Encantado antes de ir al Jardín Centellante? ¡Claro! ¡Les va a encantar! ¿Este es el Pozo de Agua Encantado? Estoy desencantada. Creo que se ve algo... Pequeño. Aquí en Sony Sabana, las cosas no siempre son lo que parecen. Todavía no entiendo. Yo tampoco. Hay que trabajar en equipo. Quédense juntas y las cosas pasarán por sí solas. Bueno, de acuerdo. Supongo que hay que intentar. Oigan, ¿qué ocurre aquí? ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Es cierto, Twist! Porque todos trabajamos juntos como amigos. ¡Esa luz era espectacular! ¿Qué fue eso? Ese era el Jardín Mágico Centellante donde será el festival. Pero es tan lejos de aquí. ¡No es tan lejos como crees! ¡Hola! Pero antes, tenemos que llevarlos al Laberinto Encantado de Sabana. ¡Un laberinto increíble! ¡Qué gran aventura! No puedo creer que el Festival Espectacular esté por llegar. Todo está saliendo muy bien. Creo que la banda está lista para abrir el festival. Disculpa. ¿Abrir el festival? Creí que cerraríamos el festival. ¿Crees que estamos listos? No, no, no. El Festival Espectacular siempre abre con la ceremonia de cuentas mágicas. Son nuestros obsequios favoritos. Sí, usamos un color nuevo cada año. Hmm... Un momento. ¿Dónde están las cuentas? Debemos pensar en una combinación de colores única y perfecta. Bueno, estas cuentas son rebosantemente rosas. El rosa es radical, pero el morado es perfecto. ¡Oh! ¡Oh! El morado es pasable, pero el azul es asombroso. ¡Guau! Bueno, allá en Wonderwood, elegimos dos colores y alternamos entre los obsequios. ¡Ay, no! Nunca haríamos eso en Sony Sabana. Aquí cada collar es de un solo color. ¿Siempre? ¡Siempre! ¡Aquí no hacemos eso! Sí, pero tal vez podrían cambiar lo que hacen. Están hablando sobre las cuentas porque estoy de acuerdo. No tienen que ser de un solo color. ¡Por supuesto que sí! ¡Así lo hacemos siempre! Pensé que el festival se trataba de celebrar a todos y de ser únicos. ¡Lo es! Pero tenemos una forma específica de celebrar a todos y de ser únicos, y esa es la forma en que lo hacemos. Eso no sonó bien. Tienes razón, Antena. Lo noté en cuanto lo dije. Lo que debo hacer es unirnos, no separarnos. No queremos hacerte enojar, pero también queremos sentir que es nuestro festival. Oigan, un momento, tengo una idea. ¿Qué tal si este año damos las cuentas durante el concierto? ¡Sí! Y todos abrimos el festival unidas. Pero, ¿eso no haría que la ceremonia de cuentas mágicas sea menos mágica? No se le agregamos un pequeño encantamiento. Muy bien, chicas. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Me encanta! Todos querrán uno de estos obsequios. Y podrán usarlos en el concierto. Lo importante es que lo hicimos juntas, en equipo. Oigan, ¿dónde está Antena? ¡Flapp! ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mensi! ¡Mira! ¡Mensi! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ese espejo sí que cambió mi vida. Pero resultó que era un espejismo. Cuando salí del laberinto, desapareció. Eso fue lo que pensé. ¡Hasta el día de hoy! ¡Tarán! ¡Aquí está! Ref la encontró en el jardín mágico centellante. ¿Qué? ¡Increíble! ¡Bien hecho, Ref! ¡Ah, gracias! ¡Esperen! Tengo una idea. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Si tú piensas que estoy pensando que lo usemos para elegir el tono perfecto para la competencia del cabello más encantador en el Festival Espectacular de Sony Sabana, así es. Estaba pensando en pastelillos. Pero es buena idea. Me encanta esta idea. Eso es. Estoy viendo, estoy viendo y... ¡Perfecto! ¿Y de qué color es? Morado. ¡Oh! Pero ya tienes el cabello morado. Lo sé. Porque morado es el color ideal. Así que usaré morado para el Festival Espectacular. No es cierto. Morado es ridículo. No puede ser morado. Si queremos ganar, sabemos que el color ideal es... ¡Morado! Tal vez deberían probar el rosa. ¿Les enseñaré cómo se ve? No quiero probar el rosa. Pero el punto de esto es cambiar de color. Pero es que no quiero cambiar mi color. ¡No! ¡En serio! ¡Dámelo! ¡Chicas! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Chicas! ¡Oigan! ¡Vana! ¡Romperlo! Un segundo. Un momento. ¿Estoy pensando lo mismo que están pensando? ¡No hay un color ideal! ¡Pastelillos! ¿Por qué no puedo dejar de pensar en pastelillos? Danesa, lamento haberte arrebatado el espejo. Lamento no haber aceptado probar cosas nuevas. A veces es difícil saber la forma ideal para expresarme. No creo que haya una forma ideal. Eso es lo que nos hace únicas. Se fue la oportunidad de ganar la competencia del cabello más encantador. ¡Oigan! Intentemos hacer una cosa. ¡Genial! Creo que tenemos un ganador. No puedo esperar a la pijamada de esta noche. Me encantan las pijamadas. ¿Vieron las fotos que Sadie publicó de la competencia del cabello más encantador? Parecen unas superestrellas. ¿Alguien dijo superestrella? ¡Ah! ¡Seige! ¡Llegaste! ¡Seige! ¡Adoro tu música! ¿Me darías tu autógrafo? ¡Seige! ¡Ella es Gabriela! ¡Qué gusto! ¡Griselda y Camila! ¡Gusto en conocerte! Nos alegra que te presentes en el Festival Espectacular. ¡Esto será increíble! Si necesitas algo, avísanos. ¡Genial! Oigan, quisiera conocer a toda la banda. ¿El resto de la banda? Nosotros no tenemos una banda. ¿No hay banda? ¡Pero no puedo tocar sin una banda! ¿Cómo es que la música no es parte de un festival que se trata de autoexpresión? ¡Ah! Bueno, creo que podríamos ser la banda. Ajá. No tenemos ningún instrumento musical. ¡Excepto nuestra voz! ¿Verdad, Flap? ¡Tiri-ti-tirí! ¡Tatatá! ¡Ah! ¡Sí puede ser! ¡Ah! ¡Qué tristeza! Esperen un momento. Estamos en Sony Savannah, ¿cierto? ¡Cierto! Un lugar donde, corríjanme si no es cierto, las cosas no siempre son lo que parecen. ¡Hiciste tu tarea! Bueno, eso significa que con algo de inspiración y creatividad podríamos encontrar los instrumentos necesarios aquí. ¡Ah, sí! ¡Achí! Eso de ahí puede ser un instrumento. ¡Ah! Creo que lo entiendo. ¿Qué hay de esto? ¡Miren! ¡Wow! ¡Wooow! ¡Dos teclados! ¡Ojalá yo supiera tocar! ¡Wooow! ¡Un teclado encantado! ¡Genial! N-n-n-n-n-n-n-n-n-wooow! ¡Uh! ¡A rockear! ¡Sí! ¡Genial! Ta-ta-ta-ta-ta-ta... ¿Es mucho? Sí. Tranquila, tigresa. Necesitamos una canción. Podríamos escribir una. ¡Sí! Y podríamos decirle al resto de las chicas que preparen un baile. Bien dicho, Kaper. Y ahora a prepararnos para inspirar al mundo. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Bueno, creo que necesitamos practicar un poco. Muy bien. El laberinto encantado es su última tarea antes de ir al jardín mágico centelleante. Y el objetivo de esta tarea es encontrar la rosa dorada. ¡La rosa dorada! ¡Genial! Es una rosa encantada que usamos cada año para iluminar las flores y declarar el inicio del festival. ¡Hagámoslo! Sí, adelante. Pero este laberinto puede estar lleno de sorpresas. Así que prométanme que tendrán cuidado y que estarán juntas, ¿sí? Prometido. Está caliente y seco y solo quiero... ¿Qué es lo que quiero? ¿Agua? No. Lo que quiero es líquido. Y frío. ¿Agua? No. Es... Ya saben. ¿Qué es lo que quieren cuando su boca está seca? ¡Agua! ¡No! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Es un cono gigante de helado! ¡Bree! ¡Chicas! ¡Ya casi alcanzo a tocarlo! ¡Bree! ¡Regresa! ¡Se está acerqueando! ¡Se está acerqueando! ¡Nos está acercando, Bree! ¡Nos estamos acercando! ¡No lo creo! ¡Sólo un poco más! ¡No! ¡Espera! ¡Debemos encontrar la rosa dorada! ¡Para ayudar a nuestros amigos con el Festival Espectacular de Sony Sabana! ¡Creo que es de lo que Esmeralda estaba hablando! ¡Sony Sabana! ¡Donde las cosas no siempre son lo que parecen! ¡El helado no es real! ¡Sony Sabana! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Juntas! ¡En equipo! ¡Guau! ¡Ah! ¡Felicity!